que quieran un ratico de clase qué tal la tía de ayer cristian eh, profe, pues sí, chévere, profe, ¿para qué? cambiar un poquitico de lo mismo, ¿cierto? eh, sí, pero, profe, entonces hoy sí, entonces solo hoy ya en el aula hola, buenos días, ¿cómo vamos? hola, profe vamos a hablar de tres cositas, hola mis guapos, mis guapas, ¿cómo vamos? Adriana, ¿cómo vamos? Daniel, Michelle, ¿cómo vamos llegando? ¿bien, bien? buenos días, profe hola, buenos días esas tres cosas, vamos a hacer otra cosa mañana sí, a trabajar, mañana tienen que tener todo listo colores, cuaderno, actitud, para yo ir hablando y ustedes van trabajando no, pero mañana me va a caer mal ¿por qué? profe, no me voy a trabajar, por favor ya mañana trabajamos, cuba, ahora mañana vamos a ver cómo nos va bueno los que van llegando buenos días la voy a empezar a llamar, lista melani, me deben a chocolatina porque siempre la anoto ya en la lista ¿no sería el bien, melani? profe, pero cuando la llaman en otras clases no contestan ¿cómo así, melani? ¿por qué no contestan? digamos, en matemáticas, que hasta ahora es la única clase que hemos tenido hoy no contestan ay, melani bueno, ahí va la chocolina profe, una pregunta dime, dime dime hoy va a ser lo de marcar el primer periodo no, el tercero mañana, mañana guapo, hoy no hoy no vamos a hablar de unas cositas que tengo que hablar no te preocupes bueno, entonces llegó Patiño, para acá veo a Pais veo a Quevedo a María Camila Vega, por ahí la veo a Casaya, también la vi por ahí ¿profe? dime, linda ay, no no, yo siempre me voy a acordar de esto es por por la ahorita no, es que estoy ciega no, casi me toteo la risa en la clase hola, profe hola ¿cómo vamos? yo cuando lo vi estoy leyendo ahí y sabe que me murió la risa sí, yo me toteé la risa yo no les puedo negar que no me reí muchísimo bueno voy a empezar a llamar lista mis guapos y guapas entonces como para que me vayan entendiendo lo que vamos a hacer bueno Arisa buenos días Arisa buenos días profe gracias Ávila buenos días profe presenta Helen buenos días barrios presidente gracias blanco cristian eric pasallas presente gracias michelle está caspil blanco 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 eric casallas ya está charri charri perdón me equivoqué charri 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 pifany vale espejo si está flores álex holo teacher bien yo ya sé dónde está púquene 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 aleano tirando si está hernández te respondí por el chat gracias cortado cortadillo jiménez laura me hablo por el chat jaylin presente naranjo presente paes si está púquene también está peña harold presente perez presente pineda quieto te veo si está queñones presente profe arón mateo angie reyes rodríguez adriana presente profe dale adriana y reyes listo romero rubiano presente rubiano profe es que no me prendí el micrófono dale guapo sánchez presente listo tierra presente listo tobar lonita presente pimentel si está vega si está juanito velasco presente profe listo carol presente y melanie si está alguien de pronto falto de pronto todos los de pronto no si alguien faltó de pronto que no lo hubiese llamado de pronto no escuchó cristian hernández pues profe a mí se me trabajó y no pude ya te pongo asistencia aroncito hernández ya te puse asistencia no te puse y ramírez también ya profe ya le puse a karen a karen a juliana y a nijo el mariana castillo listo un minuto que es que se me murió el celular por favor puedes ponerla lista por favor dale dale ya ya les pido apellidos se me murió el celular lo estaba poniendo a cargar ya quien llegó ahora si apellidos listo hurtado quien maneja toda la chica que no mariana castillo blanco listo karen jimena y juliana juliana que alis pineda listo bueno mis guapos y guapas gracias a los que ya están aquí bueno vamos a hablar hoy dime asistencia dale listo ya listo bueno guapos y guapas vamos a hablar de tres cositas hoy oídos bien puestos primero vamos a hacer una reflexión de un texto dos vamos a hablar de qué podría hacer ese trabajo para la semana cultural y tres qué vamos a hacer con la lectura del libro ya ustedes saben que hay una ficha de lectura entonces tenemos que empezar a mirar qué días nos vamos a organizar para leer ese libro cierto y de esa manera estar todos completamente claros listo porque quiero hacer la claridad hoy como pueda que vayan cinco ocho diez cuarenta alternancia de manera presencial como puede que nadie vaya del curso sexto cierto entonces tenemos que acomodar todo para que no nos vayamos a enfrentar a cosas por ejemplo es un caso hipotético el martes tenemos clase llegan alternancia diez y llegan a mirarme la cara y yo hoy tenemos tal trabajo si me voy a entender hay que organizar todo con eso si llegamos allá usted sabe qué día vamos a trabajar módulo qué día vamos a trabajar el libro qué día vamos a trabajar tema listo si quiero ser organizado porque cuando estemos allá es muy diferente todo me van a tener cerca pero vamos a estar separados porque no podemos tener contacto tanto listo ni molestar dime Laurita creo que como haces para calificar las tareas o sea nosotros lo hacemos en clase pero allá allá o sea en Clarum igualmente se sigue haciendo así en Clarum también lo adjuntamos o tú las revisas bueno esa pregunta muy chévere que la tengas presente y me parece muy bueno el aporte que estás dando según la jefe estamos evaluando eso si hay que llegar dado que ustedes a la casa lleguen y carguen o desde el colegio se les pone la nota para que no tengan que cargar entonces estamos a la espera esperemos la reunión ustedes la tienen el jueves ¿no? el viernes el viernes a las 10 creo la tienen ustedes entonces prepáremonos a ver qué nos dicen en esa reunión con eso arrancamos ¿listo? no se me estresen ¿listo? dale hay que estar ahí en la reunión toca que les digan a sus papás que entren a la reunión ¿listo? a sus papitos dime Cristian y luego el otro Cristian bueno Rufo pues no sé yo estaba pensando algo que no sé si ya lo he vuelvo a ver o no no sé Rufo por lo que está profesor tenga al menos el computador al lado de él y que él tenga abierto el claro para que digamos cuando ya le haya calificado a todos los que a los que están presencialmente por el claro no califica ahí mismo en la misma clase a los que están virtual podría ser hasta que los que están presencial llegan a la casa se carguen sino que así muy buen aporte muy buen aporte no muy bien lo que dices pueda que sí esperemos a ver qué nos dice la jefe porque todos estamos a la expectativa no sabemos quiénes van a volver o sea estamos ahí como esperando a ver qué qué decidimos el día viernes sus papás sus papás deciden el viernes ¿no? esperemos a ver qué decisión toman si los mandan o no los mandan o qué esperemos a ver qué decisión toman ellos mi Cristian Daniel cuéntamelo yo creo que es que yo le iba a decir que están haciendo que yo entré tarde y ya van a ir no estábamos hasta ahora hablando que vamos a acomodar los días o sea como nos vemos martes miércoles jueves y viernes vamos a acomodar los días para tener claro qué días vamos a tener tema libro módulo y lectura tenemos que hacer muchas cosas al tiempo ¿listo? entonces tenemos que organizarnos cuando nos organizamos todo sale muy bien entonces llegó Blanco ya te pongo asistencia Blanco ¿alguien más llegó después de Blanco? ¿o antes de Blanco? nadie más gracias Charri bueno primero Prieto listo gracias Prieto bueno micrófonos en silencio actitud para escuchar voy a hacer preguntas del siguiente texto dice así el sastre y el lisiado el sastre y el lisiado se llama así un hombre fue a la casa de un sastre y se probó un traje mientras permanece de pie delante del espejo se da cuenta de que la parte inferior del chaleco era un poco desigual bueno no se preocupe por eso le dijo el sastre sujete el extremo más corto con la mano izquierda y nadie se dará cuenta mientras lo hacía el cliente se dio cuenta de que la solapa de la chaqueta se curvaba en vez de estar plano ah eso dijo el sastre eso no es nada doble un poco la cabeza y sujétela con la barbilla el cliente lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco corta y notó que la entrepierna le apretaba demasiado ah no se preocupe por eso dijo el sastre tiré de la costura hacia abajo con la mano derecha y todo caerá perfecto el cliente accedió a hacerlo y se compró el traje al día siguiente se puso el traje nuevo modificándolo con la ayuda de la mano y la barbilla mientras cruzaba el parque sujetándose la solapa con la barbilla tirando con la mano del chaleco y sujetándose la entrepierna con la otra dos ancianos que estaban jugando a las damas interrumpieron la partida al verle pasar delante de ellos Dios mío exclamó el primer hombre fíjate en ese pobre tullido el segundo hombre reflexionó por un instante y después dijo si lástima que esté tan lisiado pero lo que yo quisiera saber es de dónde sacó un traje tan bonito a ver vamos a escuchar cómo vieron ese texto será que es verdad será que es mentira qué ven en ese texto profe yo creo que el principio ya me sorprendió a escuchar lo que hizo cuando el señor se trae tan bonito y como lo tenía que cargar el señor no me parecería exacto cierto a veces nosotros vemos las cosas tan perfectas cierto que al momento de pronto de utilizarlas no sean igual cierto dime Danielito Danielito tenía la mano levantada profe es que yo tengo muy mal internet también hay muchos dispositivos conectados y quiero saber de qué están hablando o qué están leyendo es que no escucho bien no te preocupes estábamos haciendo una lectura para arrancar el día porque es importante que la lectura se haga voy a empezar a mirar a ver cómo hago lecturas así cortas de ustedes también para escucharlos listo porque hay que mejorar la parte de lectura entonces estábamos haciendo una lectura de la reflexión frente al al tema del texto que es un traje que se creó pero con imperfectos ¿no? pero el hombre lo vio súper bonito y aún así sabiendo que tenía imperfecciones lo compró y pues la gente al ver lo que era tan bonito a pesar de que tenía esas dificultades pues siguen observándolo y diciendo que es muy bonito es como un ejemplo ¿no? a veces nos puede gustar no sé un celular ¿no? yo pongo un ejemplo del celular pero no tiene memoria no tiene espacio no tiene buena cámara bueno tantas cosas pero aún así uno ¿qué hace? dígame ¿uno qué hace en esa manera? lo adopta ¿no? y sigue trabajando con él así sea de momenticos pero se sigue trabajando bueno ¿y también sientes un cenar? guapito no es un texto que saqué de internet lo estoy trayendo a flote el autor ya les digo el autor muchas gracias es importante el autor se llama Primiti así se llama es una página donde tiene muchos textos si quieren se los comparto cuando no tenga nada que hacer se pone a leer unos texticos están corticos hay varios perdón listo bueno vamos a hablar de qué será el recurso que sexto va a mostrar para el día de la semana cultural bueno yo les cuento cómo vamos a estar en esta nueva medida de que sea presencial de que sea virtual de que existe que no de que pueda de que no pueda vamos a hacer un trabajo bien elaborado si nos vamos presencial lo hacemos desde casa obviamente porque en el colegio no se pueden hacer ciertas actividades por la manipulación de de recursos entonces hay que pensar en algo rápido algo que no nos quite tiempo porque yo les digo algo me gusta pedirlo con tiempo porque llega agosto y septiembre y empiezan todos los profes al tiempo el de matemáticas el de inglés el de sociales venga que toca hacer esto que lo otro entonces me gusta pedir con tiempo para no saturarlos cuál es mi idea tengo tres ideas las voy a poner en el tablero escuchamos no vamos a decidir todavía vamos a escuchar cuál es la propuesta que tiene el profesor aquí presente listo bueno como primera medida vamos a enumerar el uno el dos y el tres primero tenemos que hablar de los temas que vimos en clase y de la importancia de esos temas en clase podemos hacer que primero podemos hacer un juego ¿cierto? ¿lo ve? ¿lo ve? ¿cómo va a ser la... el día de la familia? no creo que vaya a ser el día en multa altura ¿cierto? esa preguntita les toca esperar a ver cómo evoluciona la pandemia amor esperemos que de pronto por ahí en octubre en noviembre se pueda celebrar así sea virtual o presencial pero hay que esperar de pronto sea por turnos bueno esperemos a ver cómo cómo nos va en este proceso que va a iniciar en agosto ¿no? porque en agosto empieza en agosto ya el profe Frey no está aquí en la casa ya está allá con su sudadera bien chévere bien puestecito allá esperemos a ver cómo evolucionamos ¿listo? primero un juego dos video y tres podemos hacer un estilo de museo es lo que tengo planeado para hacer pero pues también puedo escuchar propuestas vamos a abrir la propuesta cuatro cinco y seis no sé si de pronto alguien quiere opinar de pronto que quiera de pronto ver ya hemos trabajado virtual ya sabemos que podemos crear cualquier cosa ustedes son duchos y duchas para crear cosas virtuales pero ¿qué creen que podamos hacer aparte de un juego un video o un museo? ¿qué más podemos inventarnos? ¿qué opinan ustedes? ¿qué se les ocurre? que ustedes digan no pero que por este lado nosotros podemos dar mucho potencial a los otros cursos recuerden que el día cultural los ven desde transición hasta once ¿no? y lo que se espera es que este año todos los cursos participen no que solamente sean tres cuatro por curso sino que sea todo el curso una cartelera lo de la cartelera podríamos asociarlo como al museo ¿cierto? explicar de pronto algo sobre sobre el tema o los temas que vimos ¿no? bueno ¿qué más? bien Charry Michelle ¿qué nos dice? pues profe pues yo estaba pensando como en como en un cuento o sea como que alguien lea que narre 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 o lea que narre o sea cualquiera cualquiera pues ella nos dice que un cuento pero bueno ese cuento ¿qué va a ser? animado o inventado hay que empezar a mirar eso inventado quiere decir que todo el sanón va a inventar un pedacito y si va a ser animado ¿quiénes serían los personajes? Jailene Juliana Eric Christian Juan un dibujo que represente todo lo que vimos en el año eso sería como una fiche ¿no? amiga Juliet Silla creo que fue Juliet Silla Juliet Silla como una publicidad algo así si si profe algo así o no 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 afiche puede ser también un afiche como dijo dijo Laura un un camba un camba dime Cristian dime Cristian yo pues no sé yo estaba pensando digamos en el museo o sea no no sé tengo dos ochenta ahí o sea no mis compañeros o sea con alguien que sea bueno haciendo cosas como o un poco la culina para que hiciera como o formas de alguno de los temas que hemos visto o si no hacerlo o sea con el reciclo o por si algo como mi cartulina así porque no sé me llama la idea no no eso tiene nombre como la representación en plastilina de algún tema no lo he trabajado en lo que yo en el colegio me parece como como buena idea no no está mala está bien laurita qué opina no 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 dime digamos se podría hacer no sé qué no sé cómo hacerlo bien todo lo que vimos en el año por ejemplo se podría hacer como un libro en toda la hoja cierto puede ser sí libro digamos en toda la hoja y no sé pero es que no sé cómo dibujar todas las o sea no sé cómo dibujar todo lo que vimos o sea vimos el libro pero y ay que no sé cómo explicarlo no te preocupes espérenme yo busco en mi caja de recuerdos yo tengo una caja de recuerdos de todos los trabajos que donde he trabajado y una vez espérame cristian ya te doy la palabra hicimos un libro en 3d que son los que salen animados abren y sale el tema podríamos hacer no sé de pronto individual un libro de un tema que a cada uno le hubiese gustado de lo que vemos en el año y cada uno lo explica ejemplo sería mi nombre es cristian querido del grado sexto hoy les vengo a explicar mi libro de la comunicación había una vez un niño que no sabía comunicarse y sale el muñequito y ta 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 enseñó a comunicarse con su papá y su mamá y al final el niño aprendió que era la comunicación podría ser no me incomoda me llama la idea lo de laura y cristian que otra propuesta tienes cristian cuéntame profe pues propuestas es más una pregunta digamos si es presencial o sea si son no todos los compañeros pero si son algunos profe tendría que estar cambiando de salón o sea sexto tendría un salón para o sea para ellos para sexto solamente sí yo les cuento yo les voy a contar cómo va a ser ustedes cuando lleguen a alternancia no pueden rotar de salón ustedes no pueden rotar de salón ustedes no pueden estar solos en el salón siempre tiene que llegar el profesor a la clase desinfectarse ingresar a la clase y sale el otro propio si me hago entender y lo mismo ustedes termina una clase pañitos desinfectan lavaban manos esteros tajalapis cuaderno aplica alcohol y siguen la clase todas esas cosas ustedes tienen que las teniendo presente porque todo eso es lo que se viene no sé si yo creo que la propia Daniela les contó hay una empresa que nos está asesorando a los profes al colegio y ellos nos están dando todos los protocolos y yo soy el presidente ahora soy presidente ¿sí ven? mando yo ahora profe y pues no sé o sea sigo con lo del museo pero pues no sé o sea son dos cosas pero yo ya creo que serían más o menos imposibles de hacer eh profe una de esas es por ahí añadir uno que otro juego digamos también pues para los niños también pues más para los chiquitos que se van no sé para que se divierten eh y también pues o sea no sé o sea ¿cómo lo explico? profe eh o sea hacer como si fuera o sea no sé ¿cómo lo explico? profe tranquilo este ¿porfecciones? no profe o sea profe no sé si usted vio cuando atacaron cuando estaba como en la plaza de Bolívar más o menos como con sus edificios tapados con esa cosa negra ah ok entonces que se haga como si fuera un óvalo que eso tapará los otros temas para que no todos los vieran ahí de una vez y que diga ah no yo ya veo que eso no sé qué decir más no sé te entendí la idea pero bueno se puede negociar si no no le veo mal de pronto alguien tiene otra idea de pronto Cristian Daniel Blanco tiene la mano levantada profe yo propongo una obra de teatro una obra de teatro bueno ya puesto acá ahora ¿qué dice por ahí mi amigo Danielito tiene el internet añado ¿qué dice Carol ¿qué dice Ana Angie oigan pero esto es de ustedes ¿qué tal yo les ponga profe dime profe también podemos hacer escultura podemos hacer con porcelana o con plastilina porque es más fácil conseguirla yo aquí en la clase con arcilla trabajando y ustedes ahí podría como ¿saben qué me parecería chévere? bueno les cuento la idea ustedes van pensando hoy estamos mirando hasta ahora estamos mirando al que hacemos sería de pronto hacer un museo sobre algunos autores plasmados en plastilina o en greda ¿cierto? con una mini biografía explicándola a un estudiante por ejemplo Laura ¿quién fue eso? Juana Inés de la Cruz una autora que participó en la literatura colombiana ¿se me va a entender? y está la muestra y también podríamos hacer lo que decía mi amigo hacemos unas siluetas unas figuras representativas de los temas más importantes y uno y otro niño explica bueno la comunicación es esto la gramática es esto la lengua es esto el aparato sonador es esto podríamos irnos como por ese lado me agrada como lo lo que se puede hacer y si ustedes lo están proponiendo está chévere quien levantó la manito Cristian otra vez ¿sí? sí pues estoy viendo o sea quiero añadir dos cosas de las cuales que ya había porque pero también no sé si se pueda tal vez a lo último tal vez como en la última estación del museo un video también podría ser profundo sí podrían hacer o sea un videito no tan largo por ejemplo es que no el año pasado no lo presentamos porque eran muchos puntos y yo hice estos como estilos tiktoks ¿se han visto? como que lanzaban algo el otro recogía el objeto ese video nunca se mostró y fue de los chicos de décimo de noveno que están en este año en décimo y ellos hablaron de la tesis entonces una tesis es un proyecto de grado se debe realizar con los objetivos objetivos generales y iban explicando el tema hasta lo último obviamente el video se demoró porque era casi de media hora por eso no se pudo poner el video porque quitaba mucho tiempo para seguir en lo que se estaba haciendo bueno a mí me me agrada lo que están proponiendo ya seríamos entre todos ¿cierto? dividirnos como qué estrategia buscaríamos para hacer dime profe a mí se me acabó de correr un tiktok un tiktok con los estudiantes de sexto ¿no me incomoda? a mí no me incomoda profe tengo una pregunta una duda profe tengo una duda dime pero de a uno profe digamos por cada sección digamos por decir algo que sean unas siete más o menos secciones más o menos profe entonces en cada sección hay un compañero o no sé yo estaba pensando que sean entonces uno por pues digamos cuando uno va al museo a veces a unos que lo llevan a tener que no se puede que sean nuevas entonces que un compañero o sea porque hay algo que inicie tan no por decir algo entonces que es un compañero el que los guíe por todo eso después que primero entonces me parece no no le veo nada malo sería como organizar primero plantear bien qué hacemos y de acuerdo a eso dividimos el espacio para que no tengamos problemas bueno vamos con Jailene y luego con Diego Hurtado Jailene probé pues si sirva esta idea no sé si a mis compañeros les gusta no sé por ejemplo el museo o sea como en el museo hay estatuas hay estatuas que como las biografías como Gabriel García Márquez no sé un autor un poeta pues yo creería que se podría hacer un museo con estatuas que por ejemplo nuestros familiares nos ayudaran y que se pusieran como estatuas y nosotros pues vayamos diciendo la biografía de ese y que él sé que hay parado y que se vista como Gabriel García Márquez el papá ya el papá profesora que me da agua y yo papá no se mueva porque yo cuando estamos por ahí presencial en el colegio yo a la profesora de matemáticas yo le dije lo mismo pues profe hagamos hagamos un juego de matemáticas con con estatuas que ya se queden ahí pero con personas entonces pues a ella le gustó la idea pues no sé si se puede hacer estatuas como las personas pues para que se vea más real para que diga uy esto sí como la biografía y diciendo la biografía y que pues se disfrace ese autor o esa autora la idea no me incomoda la idea me me agrada pero sabes que es cuál es el el icono que tenemos este año que no podemos generalizar aglomeraciones de personas es lo único que me deja pensando porque si estuviéramos presencial yo lo valgo ponemos de estatuas unos 15 compañeros les presto hasta los de 11 para que se van de estatuas ya que no ahora nos ponemos de estatuas para que hablen me gusta la idea pero sabes que podríamos hacer podríamos hacer una hacemos unas caritas en plastilina en clase obviamente pedimos materiales y así se nos vayan dos días lo hacemos en clase y haríamos también siluetas en cartulina o en cartón esas cartulinas viejas que tengan las hacemos las pintamos bien chéveres y las podemos poner en un en un espacio de la casa por ejemplo si no van a ir al colegio es esto todo es esto podríamos hacer esa idea en casa ponemos hacemos siluetas de autores y los ponemos al lado y usted explica como un stand se han visto los stand de al costo del éxito donde venden como comida podríamos hacernos un stand así individual podría ser me llama la atención y cada uno explica de manera muy rápida el autor bueno esa idea me gusta venga yo la pongo acá les cuento que yo todo anoto miren ya tengo alzheimer entonces me toca anotar todo tengo hasta ceguera crónica dijo dijo laura temas de sexto semana cultura bueno pero que opina el resto será que nos vamos con el museo qué opina el resto no pues profe y también o sea no sé pero hasta donde yo he visto en este colegio todo lo que estaba en este colegio no fue hecho un museo hasta donde yo he visto o no y además digamos ya hemos o sea ya han habido hartas veces en la semana cultural que se han hecho juegos que se han mostrado videos que también se ha hecho creo que una piche creo también entonces creo que es primera vez que salía a un museo entonces también sería buena idea a mí también me llama la atención porque es conocer conocer que en la literatura no solamente es hablar escribir y leer se puede tener otro tipo de características otro tipo de crítica Alex dime dime guapo que es que se me salió de la clase estamos hablando entre que podríamos hacer si un museo un video un juego un cuento un libro una piche o sea las ideas que están saliendo me gustan me gustan en mi opinión un juego sería el mejor porque digamos un juego llamaría más la atención llama la atención pero si el juego es presencial que te inventarías como sería un juego presencial que les tocará jugar en el colegio piénsenlo como sería ese juego podría ser un bingo un bingo pero hay un problema no sé pero digamos que se hagan juegos pero digamos que tanto se lo pueden jugar tanto niñas chiquitas o que niños chiquitos lo puedan entender como los de 11 porque pues digamos valiente gracias a mi propio sí tendríamos que entrar a evaluar como el tema para que sea como acorde a todo para que las personas comprendan por ejemplo crear palabras podría ser el bingo ejemplo un bingo de crear palabras no sé porque un niño de transición que va a hacer ponerle una tilde escasamente por ahí en sexto séptimo empiezan a usar la tilde imagínense uno de transición póngale la tilde en el niño ni siquiera sabe que es la tilde otro sería tener como mínimo unos dos tres juegos más o menos que por ahí uno o dos sean para los chiquitos por ahí está yo mío no que tercero más o menos más o menos o cuarto por mucho yo diría y otro que ya sea pues para nivel mayor o sea ya de quinto en adelante o cuarto en adelante más o menos no sé bueno a mí me llaman la atención estas tres alternativas museo juego y afiche el museo podríamos evaluarlo cómo lo vamos cuadrando el juego así como lo dice Alex también hay que crear algún recurso chévere no sé hay que mirar algo no sé ponemos bombas ejemplo lance el palito y toque la bomba a ver qué le sale diga diez palabras con terminación o ejemplo entonces la persona algo así sería como un juego de español ¿listo? dime dale por ejemplo pues yo no sé he visto como globos que se pegan a las paredes y se ven como con un cojito de un chuchoncito y le hacen así y si lo tienen que tirar le va a salir una pregunta y si la responde bien pues dar un premio puede ser un bombón un dulce o cualquier cosa sí 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 profe ya usted dijo que esas tres opciones que damos el juego y afiche yo sigo pensando en el museo pero no sé si se pueden poner las tres puntas aunque ya sería mucho pero no sé si se pudiera o sea digamos en el salón que nos toque que o sea en la no en la puerta no al lado como en la pared esté como una piche del museo que haya un tren al museo y que haya uno que otro juego no sé bueno vamos a dejar así planteado Danielito Danielito el museo dime dime Angie no fue que te iba a decir que Daniel dijo que de qué tema se iba a tratar dale mi amor gracias Danielito sería o biografías que sería como más rápido en el museo y algunas obras importantes porque tenemos pintura escultura arte tenemos también en la literatura sería entrar a revisar el tema para el museo o la otra sería que alguien si no quiere hacer más de pronto la actividad manual se disfrace para el museo podría también entrar a hacer entonces quedamos así museo pendiente el tema pendiente el tema para desarrollar el juego pendiente y los afiches respectivos hay que hacer afiches pueden ser en cartulina se hacen bien bonitos ¿listo? bueno ahora vamos a hablar de el orden del día ¿cómo vamos a trabajar este tercer periodo? ¿listo? tenemos clase martes miércoles jueves y viernes ¿cierto? donde tenemos dos bloques martes y jueves y miércoles y viernes tenemos de una horita no más no disponemos más de tiempo las siguientes serían así martes por fácil pueden escribir para que me recuerden porque yo sufro Alzheimer no me enteré de usted anotando martes tema martes tema miércoles repaso el tema ¿listo? jueves módulo y viernes lectura del libro ¿listo? ojo puede intercambiarse el horario ¿no? mañana por ejemplo vamos a dictar tema de español del primer periodo ¿listo? entonces es desde la otra semana que arrancaríamos con este horario ¿listo? ¿profe del primer periodo? del tercer periodo perdón del tercer periodo disculpame entonces como para que lo tengamos organizadito así ¿sí? yo también me ha pasado que me confunde del segundo periodo sí no se confunde al primero no ya es tercero no cuarto ay ya madre se acabó se acabó el año y no nos dimos cuenta pero bueno organizémoslo de esta manera la otra semana tenemos un festivo ya martes es festivo 20 de julio entonces el martes no tendríamos tema sino el miércoles jueves repasamos y leeríamos la otra semana el viernes ¿listo? que se vayan preparando profe dime pues no fue ya le quitaría una hora el libro o sea no sé si se puede para trabajar más no sé yo pienso entonces martes y y jueves tema miércoles módulo módulo y ya viernes lectura no sé profe veémoslo así mientras porque cristian ojo aquí ejemplo si yo tengo que ir el martes creo que es 3 de agosto me toca con ustedes ustedes ya saben lo que vamos a hacer usted no va a llegar al colegio a decirme profe hoy tocaba módulo tocaba libro tocaba tema usted ya sabe que los martes todos los martes un tema miércoles repaso jueves módulo y viernes lectura del libro usted ya sabe que el viernes si tiene que ir al colegio toca llevar el celular o el libro en físico los que vayan a ir los que no tranquilos no se preocupen siguen trabajando desde la casa y usted el jueves dice ay fue mágica el libro mamá tráigame el libro si no ese señor me rega yo lo puedo repetir por favor es que no escuché muy bien dale martes tema martes todos los martes vamos a trabajar el tema general miércoles repasamos el tema para que nos quede full hd jueves módulo y viernes lectura del libro que estamos trabajando pero podemos cambiar ¿no? esto puede ser sujeto a cambios dime Cristian profe mi duda es ok digamos es así el horario para español el miércoles trabajaríamos o sea o solo repaso y no se lo han escrito el día de mañana el miércoles podemos hacer una actividad un juego un cuestionario algo que nos genere como reconocer el tema y que no se nos vaya el hilo ¿si me hago entender? yo les puedo decir chicos ejemplo digamos que este es el colegio bueno hoy vamos a jugar tingo tingo tango ustedes son el 10 y los otros son los que están en la casa los otros que falten tingo 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 tango tienen que llevar como la secuencia ejemplo yo digo número 15 le tocó entonces el 15 está en la casa listo pregunta tal es como para que vayamos asociando chicos porque esto va a ser complejo adaptarnos los que van a los que se van a quedar es complejo esto va a ser complejo para mí como profe y para ustedes porque que tal yo ejemplo Laura y Laura por allá en el baño y le doy no le estoy dando la oportunidad a los que están en donde en el colegio entonces toca empezar a mediar todo ese tipo de cosas por eso yo les recomiendo algo de cariño ¿no? ya se va a acabar los que van a ir al colegio es con la mejor actitud que su papá quiera no los obliguen si su papá no quiere no lo obliguen porque hay que cuidarse el virus no se ha ido y hay que cuidarnos mucho hay que tener el tapabocas puesto todo el día yo no le puedo prestar mi espero a Cristian Cristian tiene que llevar sus implementos si Cristian no lleva afero le tocará que las 4 horas o las 6 se quede mirándome la cara porque yo no le puedo prestar el espero porque estoy prestándole y es mío es mi contacto entonces ojo con ese tipo de cositas no es por asustarlos entonces y adicional espera un momentico no vamos a poder trabajar en grupo porque está prohibido seguimos trabajando solitos como como si no tuviéramos amigos ay mi amiga está sentada en la silla de allá pero es mi amiga de distancia ya no puedo tocarla no puedo hablar con ella esto va a ser diferente piensen en eso dime Cristian profe si ve la regla que van a ser solo 4 horas de momento solo 4 horas Cristian se está evaluando se está evaluando ¿por qué? porque nosotros como profes tenemos una carga académica de 6 y 40 a 3 de la tarde en el horario de ustedes está de 6 y 40 a 3 de la tarde ¿cierto? ¿qué tenemos que hacer? buscar el espacio ¿para qué? cuadrar en qué momento el profe Freddy se toma un agua en qué momento el profe Freddy le va a calificar a los que están en presencialidad y a los que están en la casa el profe Freddy ya no le va a poder contestar al papá que lo llama porque yo estoy trabajando en el salón yo ya no estoy en la casa todo ese tipo de cosas hay que mediarlas que por ejemplo Carol le dolió la cabeza tengo que parar la clase por irme a llevar a Carol ¿cómo se llama esto? es que se me fue la palabra enfermería sí pero es que aislarla tengo que aislar a Carol quedarme con Carol haciéndole la prueba de temperatura esto mientras llega el papá y se lleva a Carol luego tengo que sacar a los estudiantes que hagan el aseo general del salón y volver otra vez a ingresar esto es así es muy complejo es muy complejo Cristian yo les digo algo es muy complejo poder hacer todo este tipo de cosas ¿por qué? porque nuestro colegio es grande de corazón pero le falta ser más grande si el colegio fuera más grande sería muy chévere pero hay que quererlo y amarlo como lo tenemos yo siempre he dicho el colegio está ahí y está para ustedes entonces a ustedes también les toca quererlo que si nosotros le decimos Cristian no se quite el tapabocas usted no se lo puede quitar así mejor dicho le dé tos no se lo puede quitar entonces esas cosas hay que evaluarlas yo como profes yo sí les recomiendo algo hablen muy bien con sus papitos dígale bueno papá mire esto es lo que yo voy a hacer yo me voy a comportar porque imagínese va Jailene al colegio y me va a hacer sacar 100 canas yo no Jailene devuélvase para la casa mejor porque si no me va a hacer caso yo grite Jailene que se ponga el tapabocas imagínese se me acaba la voz hay que cuidarnos hay que cuidarnos dime Danielito profe es mucho mejor digamos virtual sí obvio Danielito por cuidado chévere virtual pero ¿qué pasa? el proceso se está estancando ¿por qué? porque no está el profe que le revisa entonces usted hace lo que quiere como pueden estar los que tienen la cámara encendida mirándome como los que están con la cámara apagada no todos no quiero generar problemas puede estar acostada durmiendo en el bus en el carro no sé dónde esté y nosotros si estamos dispuestos ¿se me va a entender? por eso hay que regresar hay que regresar de la mejor manera paso a paso no es que los estén obligando nunca eso sí se los digo el colegio no los está obligando a volver quien toma la decisión es su papá pero usted tiene que comportarse para que pueda llegar al colegio no puedes llegar otra vez como ay mi amiga ya le toca hacer fila para ingresar hay unas cosas que hay que cuidar y por ejemplo si yo voy a hacer un juego me tocará llevarme 40 marcadores y cada vez que le diga Jaline tome coja rápido alcohol desinfectelo y tome vaya y escriba y ella me lo entrega y rápido desinfecte ¿se va a entender? nos toca tenerle como miedo pero no es que uno quiera tenerle miedo sino que toca por los cuidados ¿listo? pero ya hablemos de eso que yo sé que nos va a ir bien a todos y el que quiera es bienvenido sería mejor tener un tarrito ahí de otro abrirlo y meter el lápiz y sacarlo y está desinfectado los instrumentos eso es lo que hay que evaluar una table no sé cosas que sean como más notables pero pues todo eso se estudia todo eso se estudia con el proceso también hay que tener en cuenta que nuestros papitos tienen que sacar money money porque esos son gastos que se vienen ¿no? que yo ya estoy como al profe freí de alto y no hay sudadera ya entonces toca empezar en verte y todo ese tipo de cosas dime Cristian rápido que nos fuimos no lo molesto más ¿cuál pregunta es en el descanso van a haber algunos cursos? o sea ¿se sabe que no va a haber descanso de momento? sí descanso sí va a haber descanso sí va a haber pero el descanso va a ser como por grupos sexto tiene diez niños esos diez niños suben al descanso se separan come su alimento lavamos manos desinfectamos y empieza a bajar de uno por uno uno por uno no como antes bajen todos como puedan y más que sean por las no no esto ya no se puede ni solo sexto no profe digamos como caballos solamente por cursos lo que yo entendí según lo que la charla nos dio la chica de la empresa sería un curso por ejemplo ustedes llegan a las seis y cuarenta ejemplo no es que sea así a las ocho y media de la mañana va a sube sexto sexto se queda media hora luego va séptimo luego va octavo luego va noveno luego va décimo luego va once hasta que todos coman y seguimos en clase esperemos porque es que hay muchas alternativas están pensando que sea jornada mañana y jornada tarde por días esto no se sabe todavía cómo va a arrancar todos estos días la rectora el coordinador la otra coordinadora el coordinador la chica de la empresa nosotros los profes estamos así piensen será que sí será que no pero lo que sabemos es que agosto me verán desde el colegio dictando la clase con o sin estudiantes estaremos allá porque hay que volver hay que volver al colegio a uno le da tristeza cuando ustedes man y uno dice hola como es de triste que antes entraban y lo saludaban ahora por la puerta y le toca a uno como tome papá como ya casi botarle la hoja para que no no pasen ese tipo de cosas guapos y guapas mañana cuaderno listo colores marcadores espero lo que usted necesite para hacer ese proceso de tercer periodo listo hay una actividad y mañana nos vemos listo que pena tanta charla se cuidan mucho yo veré bueno yo profe